Como ya es tradición a las puertas de la Navidad, el Consejo General de Dentistas celebró su gala anual. Esto es la consecución del trabajo de todo un año, donde se premian a los dentistas que la profesión ha considerado los más importantes, el Premio Santa Polonia y el Premio Dentista del Año principalmente. Galardonados que representan los valores de la profesión. Se pone en valor, por un lado, la solidaridad a través de las clínicas solidarias, se pone en valor la implicación con la profesión y con la sociedad, todas las cosas que confluyen a poder trabajar mucho mejor y en los estamentos en donde estamos ahora mismo. En la velada se puso de relieve la labor del colegio profesional, que hace crecer cada día la odontología de nuestro país. El ir sumando día a día por la profesión y viendo que el dentista cada vez ocupa más su sitio dentro de la sanidad española. Además, se agradeció el compromiso de instituciones como la Fundación AMA y en especial del doctor Diego Murillo, en cuyo nombre recogió el reconocimiento el doctor Bartolomé Beltrán. Y también se nombraron los miembros de honor del Consejo como el doctor Tomás Cobo, quien defendió... La importancia de que mantengamos el modelo sanitario que tenemos en España, universal, público y gratuito, que es el mejor regalo que los españoles nos hemos hecho a nosotros mismos en los últimos 100 años. Porque, como aseguró el ganador del Premio Santa a Polonia, la sonrisa es la carta de presentación y la odontología es la encargada de mantenerla. Sigamos haciendo grande esta profesión entre todos.